¿Cómo estás? Mi nombre es Consuelo Ulloa y después de un rato bastante loco que hubo entre medio del universo, te traigo un nuevo video para que podamos analizar un tránsito astrológico que sin duda tienes que haber escuchado en las redes sociales o en tu astrólogo favorito, que es la triple conjunción que se dará entre Urano-Entauro, Marte-Entauro y el Nodo-Norte-Entauro durante el 28 de julio de este año y el 2 de agosto de este año. Estamos viviendo un proceso bastante interesante con esta conjunción porque ya estamos dándole una característica de existencia a esta conjunción. Una conjunción tiene que ver cuando tres puntos o planetas se juntan y generan una acumulación energética que las hace manifestarse de forma simultánea. Urano es el planeta regente de Tauro y tiene que ver con las revoluciones, tiene que ver con los remesones súbitos, los cambios inesperados, las revoluciones políticas en general con el cambio desmesurado y sin control y también en su nota más baja un poco el despotismo. Urano ha estado transitando en Tauro desde el año 2018 en donde hemos podido estar evidenciando una transformación bastante sostenida del tiempo y la manera en la que nosotros estamos evidenciando la propia relación con los elementos taurinos que representan la energía yin. No voy a tratar la energía femenina porque me parece que esa energía la tenemos todos los seres humanos y todos los seres a pesar de que seamos varones o mujeres asignadas por nuestro sexo. La energía yin, que es una energía mucho más hacia adentro, es una energía mucho más autoperceptiva, es una energía que tiene que ver con el cómo nosotros estamos concibiendo nuestro propio mundo interior, también se relaciona con cómo nosotros habitamos el presente. La energía de Tauro, por sobre todo, tiene que ver con el vivir, el gozar, el apreciar, el estar. Entonces, en este momento, estamos viviendo a través de la energía de Urano, que ha estado estos últimos dos años, haciendo muchos aspectos, haciendo unos movimientos bastante interesantes en la realidad al respecto de cómo vamos a valorar estas cosas. No es novedad que a partir del 2018, a partir de abril del 2018, de mayo del 2018, empezamos a ver una nueva pugna respecto a las demandas que tienen que ver con el feminismo, a las demandas que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que tienen que ver un poco con este derecho al goce, con este derecho a conectarnos con el presente, con el conectarnos al apreciar, y el cómo vamos a estar viviendo esto. Entonces, este Urano ha estado removiendo estas cosas. Urano y Marte se juntaron en el año 2021, a principios del 2021, y tuvimos ese mismo día la revuelta del Capitolio, que lideraron ciertas personas a favor de Donald Trump. Hemos tenido bastantes movimientos súbitos respecto al cambio climático, y directamente, a medida que el nodo, que el nodo es el eje, o son los ejes en donde la Luna orbita alrededor de la Tierra, y cuando la Luna orbita alrededor de la Tierra, se topa con la órbita de la Tierra en un momento determinado, y ocurre un eclipse. Entonces podemos ver este movimiento, esta tras la pasión entre el Sol-Luna y la Tierra. Los eclipses para la astrología son de suma importancia, y donde están transitando los nodos, también es de suma importancia. Si quieres profundizar sobre esto, hice un video de casi 45 minutos sobre esta energía. Pero lo importante que quiero rescatar, es que el nodo norte, donde transita por una carta astral, o donde transita por el cielo, nos viene a mostrar qué va a ser integrado, qué es lo que va a ser traído hacia la conciencia. Entonces, en esta triple conjunción, de Urano, del nodo norte y de Marte, que Marte viene a ser el catalizador, Marte es el regente de Arias, tiene que ver con esta energía del impulso, de la energía vital, hacia dónde la vamos a llevar. Vamos a encontrarnos que durante este 28 de julio, y hasta el 2 de agosto, vamos a tener un cambio abrupto, inesperado, pero a la vez, muy necesario. Vamos a estar viviendo, y ya estamos viviendo un momento de cambios acelerados, de cambios repentinos, de movimientos repentinos en la vida, que nos pueden generar mucha inestabilidad. A nivel de panorama político mundial, tuvimos la revolta en Sri Lanka la semana pasada, tuvimos la dimisión de Boris Johnson en el Reino Unido, tuvimos la dimisión del ministro de Economía en Argentina, tuvimos el asesinato de Shinzo Abe en Japón, el ex ministro de Japón. Estamos viendo movimientos bastante grandes a nivel político, que se pueden manifestar con mucha mayor forma. Marte Urano es impredecible, no es algo que nosotros vayamos a poder decir, ok, va a pasar esto. Marte Urano y el Nodo Norte juntándose, nos habla de que va a existir un cambio acelerado, y que va a existir un movimiento acelerado en todos los asuntos que tengan que ver con la Tierra, que tengan que ver con la conexión, con nuestro propio ser interno, con nuestra propia evidenciación de nuestra energía corporal, y cómo nos vamos a traer al cuerpo. Este momento de crisis es un momento bastante interesante porque nos revela que estamos haciendo un proceso de despertar de conciencia. Y no quiero irme al despertar de conciencia como este despertar así muy new age, así como un hipio, y voy a canalizar y voy a ver cosas como algunos youtubers de astrología hacen. Creo que este movimiento tiene que ver con un salto al vacío, como titulo este video, un salto al vacío que nos muestra cómo va a estar ocurriendo la realidad ahora. Este salto al vacío es uno de los primeros puntos de no retorno que hemos tenido en los últimos cinco años, que hemos tenido con mucha claridad astrológicamente, y que vamos a seguir teniendo hasta el gran portal que se va a abrir en 2025 con el paso de Saturno a Aries, de Neptuno a Aries, Plutón en Acuario y un Anagéminis, que va a ser una gran reconfiguración del mundo y una gran reconfiguración de cómo vamos a estar estableciendo la realidad. Pero necesitamos, para poder hacernos cargo de esa nueva realidad, hacer la carne. Para poder entender qué es lo que está pasando, tenemos que saber entrar al proceso de estar, a entrar a taurear. A Tauro no le gusta que le muevan las cosas, a Tauro no le cambies nada, por favor, a Tauro no le muevas nada, no le muevas su rutina, su mundo emocional, su estructura, no se la muevas, por favor. Pero Urano lamentablemente, junto con Marte, nos está llamando a hacer ese proceso igual. Nos está llamando a decir, ¿sabes qué? Da este salto, y da este salto de fe, para poder hacer que la materialidad se pueda evidenciar desde otro lugar. Evidentemente, a todos nuestras cartas astrales nos pueden estar afectando particularmente, es cosa de que veas en tu carta astral, en qué casa tienes a Tauro, y en qué casa tienes al grado 18 de Tauro, que es donde ocurrirá esta gran conjunción. Si tienes entre 5 grados hacia arriba, o 5 grados hacia abajo de distancia, es probable que este gran aspecto te tense completamente, y venga a revolucionar de forma inesperada, y de forma muy extraña, qué es lo que tú estás evidenciando, y qué estás percibiendo. Esto le va a pegar mucho más fuerte a los soles en Tauro, a los soles en Leo, a los soles en Escorpio, y a los soles en Acuario, que son signos fijos, así como Luna, Ascendente, u otros puntos que sean significativos en la carta. Por ejemplo, si tienes toda esta energía en tu medio cielo, evidentemente esta energía va a aspectar todo lo que significa tu medio cielo. Entonces, traer al cuerpo como protagonista nos viene a decir, ok, nosotros los seres humanos hemos estado viviendo bajo una forma excesivamente racional, hemos estado viviendo bajo una forma que tiene que ver con la producción en masa, que tiene que ver con la producción acelerada, con la satisfacción de necesidades de forma instantánea, con el crearnos expectativas de forma instantánea y estar pensando básicamente en algo que viene, o en una gratificación pasada, o en una gratificación del futuro. Vivimos de indicadores, vivimos de KPI, vivimos de números que nos pueden decir cómo están funcionando las cosas o no, vivimos de un mundo que está controlado, y que está creyendo ser controlado por los propósitos de la razón, pero que está a punto de vivir un giro profundo en relación con cómo no nos hemos dado cuenta de la variable que es la naturaleza, de la variable importante que es la naturaleza. La naturaleza que está regida por Tauro, de hecho hay algunos astrólogos que hablan de la Tierra como regida por Tauro, vienen a mostrarnos claramente que nosotros nos creímos saliendo de la naturaleza, nosotros creímos que nuestra propia razón y nuestra propia voluntad de poder, como lo hablan muchos filósofos a principios del siglo XX, de la posibilidad del ser humano de medir ciertas cosas, de la posibilidad del ser humano de controlar las cosechas, la creación y la vida. Este momento es para poder alinearnos, a darnos cuenta que somos parte de la naturaleza porque la naturaleza no está a merced de nosotros, nosotros estamos a merced de ella. El ver las grandes manifestaciones del cambio climático tanto en el hemisferio norte que está viviendo unos veranos horribles con olas de calor que están matando gente, tanto como en el hemisferio sur en donde tenemos la cordillera completamente nevada y en donde estamos teniendo lluvias que no teníamos hace muchos años, que tenemos incendios, que tenemos áreas que no vamos a poder seguir viviendo y que eso va a tener un impacto geopolítico, es algo que necesitamos evidenciar aquí y ahora. Porque el portal que se va a abrir en el 2025 no es un portal energético que van a bajar los áreas y vamos a decir ¡Oh Dios mío! ¡Somos todos tan importantes! ¿Por qué no? ¡Bájate del poni! ¡Bájate del ego! ¡Amigo astrólogo que crees que eres el ser de luz más iluminado en el mundo! ¡No! Volver a la naturaleza es una crisis terrenal. ¿Cómo habitamos el presente si no tenemos el celular conectado todo el día? ¿Cómo habitamos el presente si no estamos conectados al agua potable? ¿Cómo habitamos la realidad si no tenemos para comer? En este momento la inflación debido a la guerra de Ucrania que es este gran Saturno en acuario que yo voy a traer a la conciencia este Saturno que es el regente de Capricornio que viene a hablar de la estructura del trabajo duro de la recompensa de la disciplina y también te voy a ver con aquí un poco los tarros mira esta hueá nos viene a decir esto tiene un impacto para la sociedad acuario es el signo que rige a la sociedad acuario es el signo que rige la humanidad acuario es el signo que rige la comunidad el ser parte de algo no estamos tan desconectados como creemos y nuestra propia voluntad individual no es tan importante si estamos a merced de un clima que nos está queriendo arrasar porque nosotros creamos una estructura de dominación material mira la vela como late una estructura de dominación material en donde sobrecargamos a la tierra en donde sobrecargamos la producción en donde sobrepoblamos a las personas cuando le dan a las personas a la tierra claro y me pueden decir ok danos tu argumento si la verdad es que yo creo que danos no era tan mal malo creo que era un sabio muy capricorniano pero que vamos a hacer o sea no vamos a llegar y vamos a matar a la gente así a eliminarla a echar bollera como nos vamos a desacelerar como vamos a vivir si es que no tenemos nuestras necesidades cubiertas que sentido tiene toda esta vida postmoderna a través de Instagram de los likes de los me gusta que yo tengo influencia que no se que en un mundo en donde nos estamos yendo a la mierda y no tenemos ni siquiera para comer en donde ni siquiera nos vamos a poder resguardar del calor o del frio porque es demasiado como nos vamos a adaptar como vamos a sobrevivir ante eso como vamos a sobrevivir por ejemplo acá en el hemisferio sur escuchamos mucha gente que ha vivido no sé con Europa o que ha vivido en Islandia en Groenlandia en Suecia en Nueva mucha gente he conocido de estos últimos tiempos que provienen de ahí y me dicen pero si las casas están aclimatadas y el transporte público está aclimatado como nosotros podemos vivir así cargándonos de frío claro esa es una medida adaptativa y el ser humano se adapta al medio el ser humano se adapta a las condiciones que existen ¿cómo vamos a hacer eso? porque en el fondo el cambio climático es una consecuencia en Salvo en Matalna abuelito de lo que significa nuestro propio modo de vivir ¿cómo se va a dar este modo de vivir? ahora que tenemos las cosas al frente y la realidad no es científicos dicen que el clima se va a morir o los científicos de no sé dónde se amarraron no sé dónde como pasaron el verano en contra del cambio climático la decisión va a entrar con Saturno en Acuario y esa decisión que vamos a tener en la última cuadratura de Saturno en Acuario y Urano en Tauro a fines de este año porque igual vamos a tener un poco la cuadratura para esta conjunción triple nos llama a ver cómo vamos a hacer que lo político se interese y lo político tome una decisión en relación con esto ¿vamos a tener la energía para poder resolver esto? ¿vamos a tomar la acción que deberíamos tomar que es dejar de producir? yo no lo sé la verdad pero estas estructuras a las cuales estamos llevando y esta venda quizás que tenemos en los ojos ya nos va a quedar obsoleta se nos va a quebrar la realidad se nos va a quebrar la realidad tanto individual como colectivamente y no estoy pensando en un caos y decir ¡ah! Dios mío este apocalipsis ha sido como una cuenta rota de verdad no ha sido un apocalipsis eterno pero si tiene que ver con ¿cómo vamos a reformular esto? el desastre que viene tanto en tu vida personal como en la vida colectiva como en lo social viene a mostrarnos cómo nos vamos a habitar la pregunta del no norte en taura en conjunción urana ¿cómo vamos a habitar? ¿cómo nos vamos a habitar el presente? ¿cómo vamos a vivir el presente si es que ya estamos quebrando ya estamos haciendo que esta experimentación del presente ya no puede seguir siendo igual que ya no podemos seguir aferrándonos a las mismas ideas a las mismas creencias a los mismos patrones vinculares a los mismos patrones emocionales esta triple conjunción viene a hacerte a saltar al vacío viene a hacerte a tomar esta decisión respecto a cómo vas a hacer las cosas diferentes ahora cómo vas a tomar un pulso diferente y obviamente que nos da terror nos da terror ese movimiento nos da terror ese salto porque estamos acostumbrados a controlarlo todo estamos acostumbrados a creer que tenemos el control estamos acostumbrados a creer que podemos hasta predecir los terremotos no podemos saberlo y no podemos saber lo que viene próximamente pero si podemos estar atentos a cómo vamos a utilizar la energía hay muchas personas que creen que la astrología es una predicción que la astrología puede decir lo que va a pasar no los seres humanos también tenemos agencia los seres humanos también tenemos capacidad de acción las acciones tienen consecuencias qué acciones vas a tomar en relación con lo que se te va a quebrar qué acciones vas a tomar en relación con esto que estás entendiendo de ti qué vas a hacer en relación con esto que sabes que ya es un punto de no retorno que es un punto de quiebre de la estructuración de la realidad revisa en qué casa de tu carta astral tienes a Tauro y revisa si tienes planetas o puntos entre los grados 13 y 23 de Tauro para que puedas ver si es que vas a estar dentro de la orbe o dentro del espacio en donde va a ocurrir esta gran conjunción esta triple conjunción puede quebrar profundamente tu vida pero no te va a quebrar completamente es importante también saber entender que estamos en un paso de conciencia hacia adelante el año que viene tenemos la entrada de Plutón en Acuario que va a cambiar las cosas y vamos a tener la entrada de Saturno a Pisces que va a reordenar muchísimo muchísimo el mundo así que te doy por avisado te doy por avisada te doy por avisada recuerda seguirme en mis redes sociales instagram.com slash me hago astral me puedes seguir en twitter me hago bajo astral comenta si te gustó este video y cuéntame quiero saber un beso que estén muy bien te doy por avisado te doy por avisada te doy por avisada